Se preguntó Candy, oh Dios mío, ¿cuánto fue la última vez que sangré? Se preguntó frunciendo el ceño. En marzo Ricardo III había sido un gran éxito. En abril, tras cinco semanas con el teatro lleno cada noche, la compañía comenzó a prepararse para la siguiente gira. Esperaban ir al suroeste, esta vez esperando a finales de año. Esperaban a finales de mayo y cerrando la temporada de julio en Nueva Orleans. Mientras tanto, la venta de la compañía Stratford se anunció como un hecho. Los hermanos Barrymore, Lionel, Ethel y John serían los nuevos dueños para la temporada invernal. Los tres Barrymore tenían alrededor de 40 años y estaban considerados entre los actores veteranos más aclamados en Broadway. A pesar de que John, el más joven, había alcanzado fama en comedias ligeras. Los años anteriores habían incursionado en drama de alto nivel. Con mucho éxito así, el rumor era que Terrence Graham tendría que irse a otra compañía porque no habría lugar para dos actores principales en Stratford. Especialmente cuando la reputación de ambos había crecido tanto que los hacía perecer como rivales profesionales, sabiendo bien su juego, el actor. El joven actor se unió con otros directores que estaban interesados en su trabajo, sin embargo, no le habían hecho ninguna oferta que pudiera atentar al joven. Una mañana tranquila de abril, Terrence estaba en su biblioteca revisando el reporte y los impuestos de su contador le había mandado. Candy estaba en el hospital así que tenía el día para él hasta la hora de la cena. Quería deshacerse del odioso reporte de impuestos antes de que ella regresara, mientras estaba concentrándose en la tarea. Escuchó un toquido en la puerta. Era su dama de llaves. Que había ido a entregar el correo, la señora entró a la biblioteca, puso las cartas encima de su escritorio y dejó la habitación discretamente. Una vez solo de nuevo, Terrence examinó la correspondencia, separando las cartas dirigidas a su esposa, de las que tenía su nombre. Como era de esperarse, siendo una persona sociable, la mayor parte de la correspondencia era para ella. Y solo tres cartas estaban dirigidas a él. La primera carta que leyó era de William Albert Andry. En ella, Albert le dijo que debía viajar a Europa por un asunto de negocios. El magnate estaba un poco molesto porque eso significaba que no podría estar con Candy en su cumpleaños. Los dos hombres habían planeado hacer una fiesta en el hogar de Pony ese día. En su carta, Albert le pedía a Terrence continuar con los planes. A pesar de ese contratiempo, Albert trataría de compensar su ausencia por anticipado en su carta. Le decía a Terrence que si podía pasar con ellos unas semanas en New York antes de partir a Londres el 24 de abril. Dobló la carta de Albert y la guardó en el sobre, pensando que tener a su amigo de visita unos cuantos días parecía una idea muy agradable. Se imaginó que Candy también estaría muy contenta de tener un huésped tan querido en su nuevo hogar. Terrence esperaba que esa visita le sirviera verdaderamente a Candy como consuelo por la ausencia de Albert en los últimos meses. Terrence aún pensaba en la visita de Albert cuando se sorprendió agradablemente por otro sobre con una caligrafía muy particular. Era una carta de William Bridges Adams, el director del Royal Shakespeare Company de Inglaterra. Había pasado un año desde que Terry había trabajado con él en Londres y desde entonces no había intercambiado comunicación alguna. El joven actor le gustaba a Bridges Adams por más de una razón. El hombre era solo ocho años mayor que Terrence, pero había conseguido una reputación brillante desde sus días en Oxford. También era ambicioso, perfeccionista y purista entre los directores de Shakespeare. La gente lo llamaba en broma, señor una Bridges Adams, por su insistencia obstinada de presentar las obras sin edición ni cortes. Como el primer folio, el mismo Terrence era un purista implacable. Por tanto, Terry abrió con interés la carta de Bridges Adams. En ella, el joven director, que se había enterado del retiro de Hathaway, le ofrecía a Graham un trabajo permanentemente en su compañía. Terrence tuvo que leer la carta más de dos veces para entender la importancia del mensaje que conllevaba. En términos monetarios, de prestigio y desarrollo profesional, esta era... Se refiere a la palabra una Bridges en inglés que significa íntegro, haciendo un juego de palabras con el apellido Bridges Adams. Por mucho tiempo, la mejor oferta que pudiera tener en ese momento. Encima de todo, ya que el trabajo requería mudarse a Inglaterra, se abrió frente a sus ojos la posibilidad de ver más seguido a su padre. Pero, solo pero, también era verdad que la oferta tenía sus inconvenientes. Uno era el hecho de que su madre se quedara en New York, así que al ganar uno de sus padres perdería al otro. La segunda desventaja de trabajar para el Royal Shakespeare Company era para su esposa Terry sabía que Candy estaba muy apegada a Estados Unidos. La mayoría de las personas que querían vivir en ese país. Era suficientemente malo que Candy viviera en New York, kilómetros y kilómetros lejos de su queridísima Indiana. Para llevar más lejos esta vez al otro lado del Atlántico, ¿podría su sangre esposa resistir esa separación? ¿Podría su alegre esposa resistir esa separación? ¿Sería el consuelo suficiente por la pérdida de todos los amados amigos y parientes al vivir en Inglaterra? Lo último que él quería ver, su personalidad briosa, ensombrecida por echar de menos su hogar, francamente preocupado por esos pensamientos, el hombre guardó la carta de Bridget Adams en uno de los cajones de su escritorio. Finalmente la tercera carta de su padre dentro del sobre, además del mensaje había una llave. Intrigado por el objeto, Terence comenzó a leer la carta, la larga carta en la cual su padre hacía referencia, entre otras cosas, a la siguiente historia. En su juventud, Duncan Granchester, antes de tomar posesión del título como tercer duque de N, prestó servicio a la Marina Real en los tiempos de Isabel I. El peleó contra la Armada Española a la defensa heroica de Inglaterra de 1588. Durante la gloriosa batalla, conoció a un joven capitán más o menos de su edad, que era notablemente valiente y tan hábil como la espada, como cualquier caballero de alta cuna. Este joven, cuyo nombre era William Adams, fue salvado por el joven marqués durante la pelea y desde entonces nació un estrecho lazo entre ambos jóvenes. Sin embargo, las vidas de los dos amigos tomaron direcciones diferentes. Tras la batalla, Duncan regresó a Inglaterra para tomar posesión del ducado. Y Adams, que era un aventurero, se embarcó en una serie de expediciones que lo llevaron primero al Ártico, después a Siberia y finalmente al lejano oriente. Tras una serie de eventos peligrosos, Adams llegó a Japón, donde fue tomado por pirata. Tras escapar apenas de la ejecución, Adams se las arregló para ganar la buena voluntad del shogun. A lo largo de los años se convirtió en una figura prominente en tierras tan lejanas. El marinero nunca regresó a Inglaterra, pero recordando a su noble amigo, el duque, se escribían cartas cada vez en un barco portugués salía rumbo a Europa. De esta forma, Adams se enteró del matrimonio de su amigo y de cómo su esposa estaba tratando. Había tratado en vano durante diez dolorosos años en darle un heredero a la casa de Grantchester. Finalmente, en 1606, la duquesa dio a luz a un varón saludable que a su tiempo se convertiría en el cuarto duque de N. El año en el que el joven marqués cumplió dos años de edad, Adams le envió un regalo de cumpleaños muy especial. Shogun es un título dado a comandantes militares de alto rango que de hecho gobernaron Japón del siglo. Los shogunes eran nombrados por el emperador y su poder prácticamente no tenía límites. Era un joyero de acero con incrustaciones de oro, cobre, plata, madre perla y esmeralda sobre un fondo oscuro oxidado. Las piezas de metal y las piedras estaban arregladas en un trabajo a mano, logrado con maestría en diseños caprichosos de flores de ciruelo. Rodeando a un ave fénix, el joyero estaba acompañado en una carta que explicaba su origen y el motivo del regalo. Altísimo y noble príncipe Hedo, 3 de enero de 1608 Altísimo y noble príncipe Han llegado noticias a estas lejanas tierras de que el cielo ha bendecido su honorable casa con la llegada de un heredero. Como los años separan nuestra correspondencia, espero que este modesto regalo llegue a sus manos para la celebración del tercer cumpleaños de su señoría. El regalo humilde como puede parecer un par de Inglaterra, con un linaje tan lustroso como el de su gracia, viene del fondo del corazón de su servidor. El trabajo hecho en este objeto es muy parecido al de los moros de Toledo, pero creo que los orfebres japoneses son más hábiles. Llaman a este trabajo artesanal shakudo. El objeto tiene historia por sí mismo ya que perteneció a una dama noble de esas tierras, a la que este inmune servidor estimaba particularmente tras su muerte. Su hijo mayor me la ofreció como recuerdo diciendo que las flores y el ave grabados en él representaban la paz, justicia, prosperidad y el inicio de una nueva era. Por mucho que este objeto sea querido para mí, conectado como lo está en su ser por más amado, deseo regalarlo a la casa de Grantchester. Las manos de su gracia salvaron una vez mi vida y su servidor no olvidará ese favor. Que este objeto permanezca entre su honorable familia y su servidor como símbolo de nuestra amistad eterna. Su humilde servidor William Adams El duque estaba particularmente halagado por el regalo y se le ofreció a su esposa como presente. Desde entonces se volvió una tradición de la casa de los Grantchester que el duque regalara. Flores de ciruelo en Japón, la fruta que aquí se traduce como ciruelos, es de hecho una variante oriental del chabacano. Una forma muy formal de dirigirse a los aristócratas ingleses. El joyero a la duquesa tras el nacimiento de su primer hijo Este joyero damaseno ha pasado de generación en generación y era una tradición de la duquesa se la diera a su primer hijo el día de su boda para que después éste pudiera ofrecérsela como regalo a su esposa el día del nacimiento de su heredero. ¿Cuándo cometí el error desastroso de casarme con Beatrix? Querido hijo mío, mi padre me confió el joyero damaseno. Sin embargo, me dio instrucciones específicas de que debía guardarla para ti y me prohibió darse la Beatrix. Sabía que mi caso sería especial en la historia de nuestra familia porque la madre de mi heredero nunca sería mi esposa. Y mi esposa no sería la madre de mi heredero, así que dijo que debía conservarlo y dártelo cuando tú te casaras. Por tanto, te he enviado este precioso objeto en un banco en New York. Dentro del sobre te mando la llave de la caja de seguridad que está guardada. Ya que estás casado, es tu turno de tener el joyero y dártelo a tu esposa cuando lo consideres conveniente. Considera esto como un símbolo del nuevo entendimiento al que hemos llegado tú y yo, sin importar si decides o no convertirte el quince en el quince duque de N. Tras mi muerte, sí, permaneces como plebeyo. Tu padre, Richard Grantchester. Albert llegó finalmente a New York para quedarse con los Graham. Disfrutaron mucho su visita porque, como siempre, estuvo encantador, interesante y divertido. Hacía mucho que habían desaparecido las sospechas de Terrence sobre su amigo. Así que decidió disfrutar, aunque fuera brevemente, su amistad. Candy, por supuesto, no cabía en sí misma y quería mostrar a Albert todo New York en solo unos días. El buen hombre tuvo que recordarle que ya conocía bastante bien la ciudad. Algunos recorridos turísticos desaban bien, pero durante esa visita mi mayor preocupación es pasar el tiempo con ambos. Chicos mal creados, le había dicho ella, sin contener la risa. Sin embargo, para aclamar la exuberancia de Candy, Terrence había planeado algunas excursiones. La primera salida obligada era una ida al teatro, por supuesto. Tras la obra, Albert se pasó toda la noche bromeando con Terrence sobre su caracterización de Ricardo III, haciendo que Candy se partiera de risa con sus chistes. Montar a caballo también era parte del entretenimiento, pero en esta ocasión Candy declinó a tomar parte en la actividad, dejando a los dos amigos que tuvieran su cuota del deporte mientras George y ella disfrutaban del té helado en el restaurante del Club Campestre. Tampoco podían perderse una larga caminata en el Central Park. Como parte de la diversión no planeada los tres, seguidos por el bueno de George, tuvieron que correr para escaparse de los fotógrafos que no paraban de perseguir a Terrence. Cuando regresaron al departamento de los Graham, Albert confesó que había sido la mejor fuga en la que había participado desde que tenía 17 años. Contó entonces cómo había robado uno de los autos de su fallecido padre y huido al hogar de Pony. George comentó discretamente que él no tenía tan buenos recuerdos de esa vez, pero estaba preocupado. Él estaba perdonado porque la señorita Candy había estado ahí y le había conocido al señor Andry. En opinión de George, conocer a la señorita Candy había sido una de las mejores cosas que le había pasado a la familia. Una noche Albert tomó posesión de la cocina para preparar una cena italiana desde cero. Por supuesto, la señora O'Malley y Roberto también estaban invitados. Este último estaba tan gratamente sorprendido que casi besa a Albert después de probar la salsa de su pasta. Diciendo que incluso era mejor que la de su mamá y la señora O'Malley también estaba complacida, pero por otras razones. Cuando su patrona le anunció que el invitado iba a cocinar el ama de llaves, había entrado en pánico. La buena señora había temido que el señor Andry dejara la cocina hecha un desastre, como lo hacían los hombres normalmente en esos casos. Sin embargo, estaba asombrada por su limpieza e Ilia agradeció enormemente por no darle trabajo extra. Fue después de la cena, cuando Terrence ya se había ido al teatro, que Candy y Albert se quedaron en casa para pasar una velada tranquila juntos. La joven había estado buscando la oportunidad de hablar en privado con su antiguo amigo, así que sentados acogedoramente en la espaciosa sala, Candy le contó a Albert la historia de las confesiones póstumas de Susana, Marlowe. Comprendo lo que sientes. Esa jovencita de hecho es un personaje complejo, comentó Albert cuando Candy hubo terminado el relato. Estoy tan decepcionada, Bert, se quejó ella. Pensé que ella era capaz de cualquier clase de sacrificio por Ter y ahora sé que ella nunca lo amó de verdad. En eso tienes razón, Candy. Lo que sea que hayas sentido por él no puede catalogarse como amor. Debo confesar que a mí también me engañó la primera vez que me contaste la historia del accidente. Debe haber sabido, debe haber sido más perspicaz y darte un mejor consejo en ese momento, dijo el hombre y su expresión jovial habitual se volvía seria. Oh no, Albert, no te culpes. Fui yo la que vino a New York y vio con sus propios ojos sin querer ver la verdad. Verás, fui yo la que tomó las decisiones, explicó ella jugueteando nerviosamente con su anillo de compromiso. Visiblemente alterada, se levantó de su silla y caminó hacia la chimenea y tomó con sus manos una de las fotos de Terrence que estaba colocando en el quicio. Terry se sentía tan confundido y abrumado que esa noche no era el mismo. Dijo ella mientras miraba su fotografía con expresión tierna en los ojos. Cuando se ofreció llevarme a la estación, pensé que no estaba totalmente consciente de que yo había decidido terminar. La voz de Candy en ese instante se quebró en un momento. No fue sino hasta que le dije que eso haría las cosas más difíciles, cuando entendió finalmente que se había acabado. Yo ya había tomado una decisión sin ni siquiera preguntarle, concluyó ella colocando la foto en su lugar, volteando de nuevo a ver a Albert. Después de los años siguientes me rehusé obstinándome a escuchar a Annie y a Eleanor, ambas opinaban lo mismo. Me duele pensar que Terry sufrió porque no presté atención a sus palabras, solo renuncié a él. En lugar de luchar por él, estoy tan enojada conmigo misma, y con Susana también. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? exclamó Candy levantando la cara para evitar que las lágrimas rondaran por sus mejillas. ¿Has hablado de esto con Terrence? Preguntó Albert cuando ella había terminado su discurso autoincriminatorio. Hablamos del tema ese día en tu cabaña, cuando finalmente logramos un entendimiento, sin embargo, él no acepta que haya sido mi culpa. Siempre se culpa a sí mismo y me disculpa a mí siempre. No entiendo cómo es que no guarda rencor por abandonarlo. Bueno, no lo veo. Yo no veo que ustedes dos están compitiendo por cargar toda la culpa sobre sus hombros. Mientras disculpan al otro, eso no servirá, Candy. Sentenció Albert dejando su taza de café en la mesa frente a él. ¿Qué quiere decir? Creo que para que puedan superar estos recuerdos nada agradables deben ver lo que ocurrió desde la perspectiva correcta. ¿Quieres mi opinión honesta acerca de esto, Candy? Le dijo mirándola directamente a los ojos. Candy asintió en silencio. Bueno, yo creo que los dos son culpables. La última vez que hablamos de este asunto justo antes de tu boda tenías una opinión más ecuánime del asunto y estabas convencida que ambos tenían el mismo nivel de culpa. Ahora estás permitiendo que la carta de Susana altere lo que piensas. La verdad es que tu decisión fue dura e impulsiva. Y la decisión de Terrence fue cobarde. Más aún así, la forma en que se manejó la creciente objeción de la señorita Marlowe desde el principio fue imprudente. La señorita Marlowe y su madre también tienen parte de culpa aquí, pero ese es su problema. Por la carta que mencionas, parece que la señorita Marlowe se dio cuenta, aun cuando era muy tarde para remediarlo, concluyó Albert, preparando un momento para estirar sus largas piernas. De cualquier forma, el pasado no puede cambiarse, Candy, dijo él, y su voz se volvió un poco melancólica. Eso es algo que aprendí después de varios años, después de la muerte de Anthony. Seguramente recuerdas cómo me culpé por su accidente y ahora sé que no se pueden mediar los errores del pasado. No tenemos futuro. ¿Dejarás esos remordimientos y resentimientos que arcoman tu corazón? Ese nunca ha sido tu estilo, lloroncita. Lo sé, pero es tan difícil, exclamó Candy sentándose en el sofá, luciendo desvalida. Me temo que perdonará a otro si a uno mismo toma tiempo. Pero siempre es mejor dejarlo ir, Candy, dijo Albert, poniendo su mano en su hombro derecho sentándose junto a ella. Y entonces tratando de sonar más alegre, añadió. Por lo que hace al sufrimiento pasado de Terrence, que parece preocuparte tanto, creo que él ha superado su dolor. A juzgar por su buen humor constante desde que llegué, parece que estás haciendo un gran trabajo compensándolo. Candy sonrió débilmente en ese último comentario. Aún creo que debes hablar con él sobre eso, insistió Albert. Candy se mordió la vía inferior entendiendo la sabiduría de las palabras de Albert. Pero aún insegura de cómo actuar sobre este asunto, Candy sabía de tanta sabiduría que tenía nuestro querido Albert. ¡Dios mío! Albert y George partieron a Europa en la fecha establecida. Después de eso, Candy apenas tuvo tiempo de empacar todo. La temporada había acabado y Terrence había acordado tener una semana libre antes de la gira de verano. La pareja pasaría unos días en el hogar de Pony y después encontrarían al señor Highward y la compañía en Filadelfia. Candy había aceptado inmediatamente la invitación de Terrence para acompañarlo en su gira, adivinando que en el futuro sería más difícil complacerlo. También tenía planes para una luna de miel tardía tras el último compromiso de la temporada. Así que estarían afuera de casa por alrededor de tres meses en total, con una ausencia tan larga. Debían empacarse con cuidado, además de empacar Candy y la señora O'Malley. Habían planeado una limpieza de primavera profunda antes de cerrar el departamento. Por tanto tiempo estaban en medio de la tarea cuando Candy encontró algo mientras tiraba el contenido del basurero en la biblioteca de Terrence. Era una carta aún guardada en su sobre que había sido arrugada y tirada al sin cuidado. La carta había llamado la atención de Candy porque tenía timbres de Inglaterra. Al principio había pensado que era una carta del padre de Terrence. La idea de que pudiera estar enojado de nuevo con el duque una vez más hizo que tomara el sobre para inspeccionarlo de cerca. Se sorprendió cuando descubrió que se trataba de un sobre membretado del Royal Shakespeare Company. La mañana del 7 de mayo Candy se levantó de nuevo con el estómago revuelto sabiendo su situación para entonces. Se puso su bate y fue a la cocina de la señorita Pony a hacer algo de té mientras que esperaba que la huelviera recordó que ese día cumplía 27 años. La joven recordó la gran fiesta que la señorita Pony y la hermana María habían organizado el año anterior. Había sido maravillosa. Incluso Patty había estado ahí en esa ocasión. Todos sus amigos, y especialmente Albert, le habían llenado de regalos. Aún así, en ese momento ignoraba que su mejor regalo estaba en proceso precisamente ese mismo día. Recordó claramente que había sido en su cumpleaños que Terrence había escrito la primera carta para ella tras 10 años de silencio. Esa nota que parecía simple que él había escrito, con gran turbación y duda, había cambiado dramáticamente su vida. Mientras tomaba el té, la joven respiró profundamente la brisa matinal. Llenó sus pulmones con la distintiva fragancia de su campiña amada. Y una sonrisa curvó sus labios con su paso rápido habitual. Candy caminó a través de la huerta de la hermana María. Los jitomates estaban maduros y listos para la famosa sopa de la señorita Pony. Pasando en el granero, Candy hizo una breve parada para saludar a César y Cleopatra. Después de una vez tras el granero, dio un paseo. Nos vemos en la siguiente parte de esta increíble historia. Recuerden que si quieren ubicar todos los capítulos en orden, hay una lista de reproducción de esta serie y de todas las series que encuentran en mi canal. Siempre les hago una lista de reproducción cuando son muchos capítulos, cuando son one shot. No hay necesidad. Recuerden encontrar la lista de reproducción, dar like, un bonito comentario y activar la campanita para que estén al tanto de todas las notificaciones que yo suba de cada video. Nada más con mirarlo, ya me apoyan demasiado. No necesitan darme nada más. Y su amistad, que eso es invaluable. Dios mío, que yo les ofrezco mi amistad también.